Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego. Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600. La Moderna presenta La música sacra, la música litúrgica, los salmos, el salterio, la salmodia. ¿Cómo proclamar los salmos? De eso estamos hablando hoy con Eduardo Acosta, es formador en música sacra. Nos ha dicho que hay ocho modos, nos ha presentado ya cuatro. ¿Vamos por el quinto? Vamos por el quinto. ¿Listo? Sí, adelante. Modo cinco. ¿Cómo le llama Guido Derecho? Guido Derecho dice que el carácter de este modo cinco es alegre. Ajá. Eso es lo que cantaría la asamblea. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Este con facilidad lo podemos cantar en Navidad, este modo. Por ejemplo. Ajá. Sí, por ejemplo. Ahora, modo seis. Piadoso. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame Dios mío por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Ajá. ¿Cómo le llama a este modo? Piadoso. Piadoso. Sí que es piadoso. Lo que es piadoso es el texto. Y al usar estas notas con el texto, entendemos más el carácter del texto. Eso es justamente lo que el etos modal nos permite hacer. Para conocer más de la música sacra, mire, más información para usted. La música polifónica se caracteriza por emitir varias notas al mismo tiempo en una misma armonía. Su origen se encuentra en las melodías y cantos profanos de trovadores y juglares del medioevo, cantos que hablaban del amor y melodías que acompañaban danzas y fiestas. Los trovadores eran de origen noble y compusieron diversas canciones para acompañarse con el laud, un instrumento muy común en esa época. Algunos trovadores también compusieron canciones con temas religiosos, es el caso de San Francisco de Asís. Los juglares, por su parte, recorrían los caminos, pueblos y villas para ganarse la vida por medio de sus canciones y música en espectáculos callejeros con actores, saltimbanquis y malabaristas. Ellos inventaron muchos instrumentos para estos espectáculos. Poco antes del Renacimiento, el hecho de que la música religiosa se cantara a una sola voz provocó algunos problemas con algunos cantores, ya que la melodía les quedaba o muy alta o muy baja. Esto provocó que comenzara a utilizarse la polifonía. Durante el Renacimiento, con el uso creciente de la polifonía, se abandonaron los modos gregorianos en la música sacra no litúrgica, cosa que provocó la evolución de la armonía y la aparición de varios géneros musicales dentro de la música sacra, aunque en la liturgia se conservaba el canto gregoriano. La iglesia no se decidía por adoptar la polifonía hasta que surgió Giovanni Pierluigi de Palestrina, con obras escritas para coro a capela, pero con polifonía. El concilio de Trento declaró sus obras como modelo y se convirtió en compositor de la Capilla del Vaticano, para la que compuso varias misas. En la actualidad, aunque el lugar de privilegio en la celebración litúrgica lo conserva el canto gregoriano, la música polifónica se ha extendido con amplitud, al punto que los documentos del Magisterio de la Iglesia recomiendan principalmente el uso del órgano como instrumento que acompañe a las voces, aunque no excluyen el empleo de otros instrumentos. Hoy, es posible la celebración de la Santa Misa con acompañamiento orquestal, con guitarra y con instrumentos sencillos, al alcance del Pueblo de Dios, para celebrar la fe. Mire, como del canto gregoriano pasamos al órgano, piano, guitarras, trompetas en la Santa Misa. Eduardo, estás listo con el modo... Siete. Modo siete. Siete. Así es. Modo siete, que hablan por ahí que es propio de la juventud o angélico. Ajá. Dichoso el que teme al Señor. El Pueblo repetiría. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Más o menos cuánto tiempo te lleva a ti preparar a un salmista, a una persona que quiere tomar este ministerio. Un semestre. Ah, sí, tan rápido. Un semestre, en realidad un semestre para dar las bases y después un segundo semestre para practicar. O sea, si yo voy a clases contigo, ¿en un año yo puedo hacer eso en la misa? Si eres un alumno que trabaja asiduamente y hace sus tareas, por supuesto que sí. No, pues entonces ya estuvo que no. ¡Ah! Octavo modo. Octavo, perfecto. ¿Cómo le llama? El perfecto o propio de la sabiduría. Ah, que es el que más conocemos, el más usado. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Si alargas el neuma, es armónico. Claro. Porque hemos escuchado también unos alargamientos como innecesarios, ¿no? Sí. De hecho, en el gregoriano la única nota, bueno, en la salmónia gregoriana, la única nota que se alarga es la última. Todo lo demás no se alarga. Ahora, dicen los gregorianistas, lo que debe de declamarse se declama, lo que debe cantarse se canta. Y hay muchas líneas, si te fijas, en que voy en la misma nota. Eso es lo que se llama un recitativo o declamarlo. Entonces, eso lo haces fluidito. Y lo que tienes que hacer ya con mayor cadencia, que son los finales generalmente, eso ya lo haces un poquito más alargado. Pues así, con tanta cadencia, Eduardo ya nos mostró los ocho modos. Y hay otros tres, ¿nos decías? Hay otros tres, pero de esos quizá el más importante es el pascalis, que como el nombre lo indica, es el que se utiliza en la octava de Pascua. O sea, el domingo de resurrección y los ocho días siguientes. Solo eso, solo eso en el año. A ver, Lalo, son ocho modos. Ocho modos. ¿Y los otros tres son qué? También son modos, también son modos, que se llaman pascalis, indirectum y peregrinum. Ah, para tiempos específicos. Se utilizan para distintas ocasiones. El único que tiene un tiempo específico es el pascalis. Lo vamos a escuchar enseguida, el tiempo pascalis o pascual. Así es, el medio, el modo pascalis. Ajá, pero antes, mire, conozcamos ahora música sacra del Renacimiento. El surgimiento y desarrollo de nuevos géneros de música sacra, como el motete, el madrigal y el coral protestante, provocó un impulso en las técnicas de composición de la música sacra, que influyeron también en la música profana, al punto que el desarrollo de la música sacra polifónica vino a ser la fuente de la que se alimentó toda la tradición musical de Occidente, sobre todo a partir del periodo barroco, con compositores como Johann Sebastian Bach en el ámbito luterano o Antonio Vivaldi en el medio católico italiano. Durante el periodo clásico y el romanticismo, se siguió cultivando la composición de música con tema sacro, pero que ya no era compuesta precisamente con la idea de ser interpretada en la celebración eucarística. Es el caso de los oratorios, que basados en los dramas litúrgicos de intención catequética, comenzaron a ser interpretados fuera del ámbito eclesial, como es el caso del famoso oratorio El Mesías de George Handel. En el Renacimiento comenzó a cultivarse la composición de misas, que si bien observaban el esquema litúrgico, no se escribían precisamente para interpretarse durante la celebración eucarística, sino para explotar la técnica musical y mostrar la expresividad del autor, con lo que se hacía pasar a segundo término el acto litúrgico para convertirse en un mero instrumento de expresión artística. Tal es el caso de las misas de Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven y de muchos otros autores, incluso de la actualidad. Esa, en el Renacimiento, ¿cómo hemos ido avanzando? ¿Listo con el modo Pascalis? Así es. Es para tiempo pascual. Para la octava de Pascua, solamente. Nada más. Solamente domingo de resurrección y la octava y sus ocho días siguientes. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Es victorioso. Totalmente. Es triunfal. Así es. Entonces, anuncia la resurrección de Cristo. Exactamente. El domingo de Pascua. Este, de hecho, es el del domingo de Pascua, justamente. Oye, Lalo, muchas gracias. Al contrario, un placer. Ahora ya nos has hecho un perjuicio, fíjate. Porque ahora ya, cuando vayamos a la Santa Misa, diremos, ¿por qué no se proclama el Salmo como debe ser? ¿Qué hacer? ¿Qué recomiendas? Para recuperar esta belleza. Acercarnos a donde se puede tomar formación de este tipo. ¿Sí? Por ejemplo. El Diplomado de Música Sacra en la Universidad Pontificia de México, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, que ahí es en donde justamente doy clase de esto y junto con otros maestros damos el Diplomado de Música Sacra. Bueno, ahí voy, ¿eh? Me voy a escribir. Bien recibido. Ay, Dios. Gracias, Lalito. Al contrario, un placer y gracias al público. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Es un privilegio servirle a través de la televisión y es un gozo gustoso, de verdad, poder acercarnos a algo tan bello como es la Música Sacra. Gracias a nombre de la producción de Verde y Creer, mis compañeros del staff de TV Mexiquense. Feliz semana. Dios te guarde. Gracias. 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 Gracias.